¡Hola conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura viendo un grupo invitado que nos toca salsa espectacular. Hoy les estaremos preguntando a la gente que vino a acompañar este evento, ¿qué les parece? ¿Por qué les gusta la salsa? ¿Por qué les gusta bailar? ¿Y cómo la están pasando? ¡Acompáñanos! Daniel, ¿cómo ha sido la experiencia de venir acá a Urraba, a la Casa de la Cultura, a tocarnos a todos los urraeños y a mostrarnos el talento que ustedes tienen y que nos traen desde Medellín? No, pues muy bien, muy contentos, aquí maravillados con lo bonito que es el pueblo, todos los paisajes que tiene, se ven todos los cultivos en la carretera, muy bonito y felices porque la gente disfrutó, todo el mundo bailó, muy contentos y disfrutando de la buena música aquí. ¡Qué bueno Daniel! ¿Y qué fue lo que más te gustó venir acá a conocer y del ambiente de los urraeños? Sí, sobre todo la buena energía de la gente, que todo el mundo feliz y disfrutando pues de lo que a nosotros nos gusta hacer que es la música. Y cuéntanos qué tal es la experiencia tan maravillosa que vivimos allá adentro con ese grupo de salsa que quedamos encantados todos. Bueno, la experiencia me pareció mágica, cultural, pienso que en el municipio se deberían repetir más estas oportunidades, de escuchar diferentes tipos de música y de integrarnos, me pareció espectacular. Sí, ¿y cuál fue el momento más chévere o el momento que más te gustó allá adentro? El momento que más me gustó fue cuando nos reíamos y decíamos otra, otra y ya era el tiempo. No, genial. Es un espacio que genera unión, que genera un ambiente familiar, que uno se distrae, que recuerda canciones que hace rato no oía, que aproveche y saluda a personas que por la cotidianidad no ve, entonces es un espacio muy agradable. ¿Y cuál fue la canción o el momento favorito de la noche? Tu boda es muy difícil porque es que es salsita, la clásica. Bueno, Susana, cuéntanos cómo la pasaste, cómo viste todo, qué tal el ambiente, los músicos. Bueno, qué noche tan espectacular, en serio que la sacan del estadio con los espacios que están proponiendo aquí en la Casa de la Cultura, los eventos, la música, venimos de semanas muy culturales y muchísimas gracias por todos los espacios que abren, junto con Confenalco, aquí en El Pueblo para todos los urraeños. Tienes toda la razón y ¿cuál fue el mejor momento, la mejor canción, el baile más bueno que tuviste allá? Idilio, yo creo que idilio, María, qué rico la salsa. Sí, porque yo te vi gozando, bailando y jugándola toda allá. Igual, muchas gracias por estar acá, que estés muy bien. Bueno, conectados, nosotros ya nos vamos, pero esto todavía no se acaba, la gente sigue bailando y encantada, gozando de ese grupo tan maravilloso que nos acompaña el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!